Hola a todos, chavos, soy Infer y estoy aquí con Poker en el cuarto intento de Shangri-La. ¿Qué tal estamos, Poker? A la marchica, sufriendo ya, de primera. Ronda 1 y ya me estoy acojonado. Como en el episodio anterior, vaya. Dios. Es que el episodio anterior, tío, no estoy le dando de una manera y al final... El napa al tío en la puerta, tío. Fue la hostia. Algo que iba a decir. Hasta... O sea, hoy es el cuarto. Entonces tenemos que hacernos la 14, ¿no? Sí. Y ya en el quinto, o sea, cada dos episodios bajaremos una ronda. Porque es que si no nos quedamos aquí, ya está el infinito. A ver, vamos a hacernos puntos. ¿Dónde ha salido la caja? En donde, la primera vez que jugamos. Acá. Vale, pues yo cuanto antes... Hombre, ahí se puede campear bastante bien, ¿eh? La verdad. Sí, pero necesitamos puntos. Sí. No, que va. Uno. Hay dos puertas. Ya, pero son... Si quieres tirar de caja... No, te deberíamos aguantar aquí hasta la 4. Al principio. Pero sí, son dos puertas. Ya, pero más que nada por alargar la primera caja. Porque se queme en la 8 o en la 9. ¿Por dónde quieres abrir? ¿Por el otro lado? ¿O abríos por el mismo lado? Por el mismo lado que quería yo, la verdad. De todos modos, vamos a dejar que se cuere alguno. Por si nos dejan algún por dos, tío. O munición, que ya estoy sin. Los... 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 Los míos no los mates, que los estoy tocando. Los míos también no están tocados. Así que no me los mates. Guarro. Ahí voy. ¿Qué hay? No mates al bicho, que va por mí. Supongo que te irá. Ahí viene. Vamos. Hay aquí un zombi. No está lo rápido, no está lo rápido, tú. A ver si nos va para la siguiente. Eh. Tú, te va a ir otro, eh. Tienes un por dos. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? Aquí, aquí, aquí. Bueno. Corto. Vale, 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 vale. Oye. Uy, te gano por puntos. ¿Seguro? Sí. Hijo de puta. Hijo de puta. Pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Esto es la ronda tres. ¿Quién ganan puntos? Dime. Te estás haciendo muchos, eh. Yo. Esto no me cuadra. Madre mía, pero ¿cuántos han visto hasta allí? No sé, muchos, tío. ¡Mueros míos! Solamente estoy cubriendo una ventana, eh. La otra ventana no están saliendo, la otra. ¿Cómo? Que no están saliendo. Yo los veo allá afuera, eh. Ahora sí, claro, pero ahora. Vamos. ¡Mierda! Te lo quiso. ¿Dónde me viene el bicho? Vale, con el último de la tres yo me iría, eh. Claro, ahora mismo. ¿Quieres alguno? No. Vale, pues mira lo que hago. ¡Vámonos! A ver esto en la siguiente. Vale, calor. ¡Corre! Corre que haga el sprint ahí. Y ganan el respawn. Bueno, por lo menos el respawn lo hemos hecho por aquí. Vale, comienza el lío. Comienza el hardcore. A ver si se acostumbra esto a darme mejor, eh, macho. Joder, empezamos. Tú, mejor que no hables. Cuando vayas a tirar de la caja te quedas callado. Te quedas calladito cuando vayas a tirar de caja. Porque esto es un puto robo, eh. Este mapa te odia, tío. Correte tú la ventana que a eso los puedo matar yo. Oye, hay un zombie como colgado de una pierna en el techo. Ya cubro yo tu ventana, pues. Hombre, si quieres la cubro yo. No, no, no. Estoy guay. Tú, tú y los zombies que hacen son retrasados. Tío, este zombie ¿por qué no abre la ventana, tío? ¿Pero qué le pasa a este mapa? Hay un cabún pero está afuera. No se puede coger. ¡Eh, eh! Ahora sí, ahora sí se puede, ahora sí se puede. ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo! Bueno, yo qué sé. Me estaba a punto de quedar sin balas, tío. Digo, voy a poder tirar otra vez. Pero ya veo. ¡Eh! Cuidado que vienen por la espalda de las gilipollas. ¡Hostias! ¡Eh, eh, eh! Vale, tiramos. Tira tú, tío. Quédate callado, eh. Bueno, yo no miro. No quiero saber ni lo que te toca. Mira, cuando tiras de caja no hables. Quédate callado. Ya ves que te dará un buen arma. ¿Ves, tío? Es que... Me calla, tío. Es que te lo he dicho. Te tienes que quedar callado, tío. Es así, el truco. ¿Cómo volan los enanos saliendo, tío? A ver. No los puedo acuchillar, tío. Oye, déjame allí, déjame allí. Que no los puedo acuchillar. Es allí. Los iré pisando. Es algo que Dios quiera. Sí, creo que no te matan, ¿no? Eres inmortal si los haces enanos, ¿sabes? No, no, no. Qué coño. Te van dando toquecitos. Dios, qué gusto de este arma, tío. Pero una ronda tan baja es desperdiciar. Pues lo que me pasó a mí en el primer intento. Y desde entonces no me ha vuelto a tocar. Bueno, yo aquí estoy sobrado, la verdad. Yo presentamente creo que se va a pirar en la caja, ¿eh? En las siguientes tiradas. O en la tuya o en la mía. Es que, a ver. Si yo tiro y me toca una Arroygan. Tengo que tirar yo primero. Y tú tiras y se quema. Vale. Y tú tiras y se quema. No me debería de ir a... No, tengo que tirar yo primero. No, yo, yo. No, me das eso. Por si se va. No. Ya, pero si se va tengo que tirar allí. ¿No ves que es principio ronda, caro? Vamos al principio. Vámonos. Bueno, juntamos aquí. Bueno, podemos comprar acá, ¿no? Claro, sí. Se ha ido la de esto. Yo me la compro. Es si te quedas sin balas, ¿no? Sí, yo estoy sin balas. O sea, ¿yo puedo seguir matando con esta puta mierda? En teoría, sí. Pero no, no, no puedes matar. Sí. Que no está la caja aquí. Que no. Vámonos al principio. Pero en el primer episodio hicimos esto. Vámonos aquí hasta el último zombie. Diciste que se valía. No, no sé, pero... Está en la electricidad. Nos llega la pasta. Sí, yo creo que sí. Abro. Venga, corre. Está en la electricidad, ¿verdad? Sí, creo. Vale, pues... La parte otra de la electricidad no hay que abrirla ya para nada, ¿eh? Abre tú la siguiente, corre. Porque siempre voy delante. Activa trampa. No, no ha activado. Ahora, 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 ahora. Vamos. Vale. Que hemos hecho una vuelta más tonta aquí. Sí. Electricidad. Acuérdate. Voy a ir activando ya. Tienes que tirar el caja, ¿eh? Ahora. Napal. El napal en la parte de atrás. Espérate, lo hago pequeño. Vale, vale. Pétalo. Tú, que estoy rojo. Claro. No, pero aquí me ha quedado en medio del fuego. Rebajas. ¿Quieres tirar una vez? Venga. Como un China Lake, tío. Viene a por mí. ¿Qué coño? Joder, tío. Es que, ¿para qué tiro cuando hay rebajas? Eh, 2200. 830. No está mi nada, ¿eh? Hostia, hay que pillarse las... Las Climor también. Espérate, que no tengo puntos. Posición. Espérate. Voy a dejar el mono. Ah, yo, yo... Yo tengo un mazocazo, yo tengo un mazocazo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! Se puede coger, está en la línea. Sí. ¡Qué hijo de puta! Déjame tirar, déjame tirar. Me he sacado de mierda, tío. Desclamor. ¡No! Ya empezamos. Bueno, por lo menos corro que flicas. Tú cubre la entrada, ¿eh? Si te toca buena. Si no, pues están muertos. Qué asco de arma, tío. ¿Qué te has dejado? Cuchillo balístico. Ya, sí. Por eso digo baby, ¿no? Joputa. Que no, que es cuchillo balístico. Lo que pasa es que se me ha transformado en baby. He usado un hack. Oye, pero que me llenen de uno en uno. Esto es despediciada, baby, tío. Ya, pero si tienes una idea mejor. Porque yo no tengo ninguna idea mejor, ¿eh? Vale, ahora sí, ahora sí que me van los full. ¡Oh! Que me matan, tío. Voy rojo, voy rojo, voy rojo. Ahí insta. Eso era martillo, creo. Oye, ¿podríamos comprar? Vale, no, no podréis comprar nada. ¿Ha tocado otro insta? No, no. Ahora yo voy a comprar. No, no, mejor que no lo compre. ¿Hombro stamina app? Yo me lo pillo antes. Déjame ir a un zombie, déjame un zombie. Pero es que si lo compro, después no me va a dar para tirar el caja, ¿sabes? Claro, claro, yo lo compro porque tenía sobras. Aquí hay otro. Ahora ya está. Dios. Lo que sí que compré es un claymores, tío. Qué asco, macho. No hay que comprar perdirse. ¿Qué te ha dejado? El L96 este. Bueno, mejor que el chinalé y creeme que es. Venga, que te da una reigan, que ahora no se ha dado ninguna. Joder, tío. Bueno, por lo menos puedo aguantar. Oye, cobre tú las dos ventanas de atrás, ¿vale? Sí, eso es lo que es. A ver, pero esto mata de uno. No, tío. No, pero en la cabeza sí. Sí, pero mira que esto... Tengo que salgas piquemores porque es que... Tiene un agullador. Colócale claymore. No llevo. Tú que no puedo matar con esto aquí. Vale. No me tenía que haber pillado speedcola, tío. O sea, mierda de ese. Me tenía que haber pillado. Si me quedo sin arma, sí que puedo tirar una vez de caja, ¿verdad? Sí. Tú estoy sufriendo, eh, tío. Tú no tengo balas. Pues tira, corre. Pues estoy juntando, eh. Vale, vale. ¿Te he traído? No lo sé. Bueno, un G11. Bueno, algo es mejor que nada. Cuidado que te van, ¿eh? Vale, tranqui, tranqui, tranqui. Cuidado detrás, Poker. Por aquí delante no vienen. Vale, vale, vale. Vámonos. ¿Por medio? Si se puede. Si se puede. Vale, no quedan, ¿eh? Un mono, un mono, un mono. Sí, había algo detrás. Así lo cambiamos. Tiene otro, viene otro mono. Te lo quito. No, no, vamos a pillar un por dos si se puede, tío. Una calavera o algo. No, no, sí. Lo han matado al mono. Ya lo pillé. Vale, vale, vale. Lo he tirado de caza. Vale, buena. Eh, tú, a ti que... Yo, yo, yo también llevo una Fenefall. Ya no se puede. Sí que se puede. Están en el inventario, ¿no? Las puedes lanzar. Tú, 1070, píllatelas. Ya las tengo hace rato. Ya, bueno. Oye, que hay un instant kill, Walker. ¡Una palm, una palm! Voy, voy, voy. ¿O se muere con instant kill? Luego que les pique mores. Les pique mores. Se queman, se queman los tíos, se queman los tíos. Vale, vale. Lo pongo aquí y se queman. De todos modos no pueden quedar muchos, ¿eh? Voy a colocar aquí el pique mores, tú. ¡Cuidado, Walker, Walker! Que no quedan muchos. ¡Ya! ¿Cómo vienen tantos ahora? Cuidado por detrás, Walker, cuidado por detrás. Vale, vale. Se va a ir, se va a ir la puta caja, ¿eh? Sí. ¡Vamos! ¡No! ¡Qué mala, por Dios! Tío, estamos... No la quemes. Hay que juntar, ¿eh? Nos va a tocar juntar. Mierda, tío. Déjame juntar, déjame juntar. ¡No! ¿Qué te ha tocado? Osito. No podemos juntar, tío. Abrimos por aquí y nos vamos directos. Junto, todo lo que se pueda. ¿Qué arma llevas? FNFAL. Vale, pues tú... No puedo, Walker, se me están saliendo, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Abre, abre, abre, abre! Tienes que abrir tú la siguiente, ¿eh? Vale, voy delante. Vale, vamos a esperarlos un poco. Aguanto, 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 aguanto. Porque a mí tú no... La caja está en el principio, creo. Mierda. No olvides que llevamos las... Yo las he dejado ahí colocadas. Vámonos. No, al principio no, ¿eh? Hostia, cascada. En la charca, tío. Mierda, mierda. Vale, ya. Buena. Pero déjame ir a mí primero. Aguántalos, aguántalos, aguántalos. Está en la parte de abajo cerrada, la verdad. No. No, no está abierta. Aguántalos, aguántalos. Tú y yo llevo las... Las Claymore, para ponerlas. Nada, estamos muertos. O sea, a las 12 no llegamos ni de coña. Aguántalos, aguántalos, aguántalos. Es que tiene una vez de caja. Que yo... A mí me ha tocado la mierda. Y tú, están saliendo, ¿no? No se aguanta su moción ya. Me ha acabado de matar. Y a mí también, tío. Madre mía, tío. Joder. Alascada, tío. Su puta madre. Es muy chungo este mapa, ¿eh? Es que no hay una zona en caja que se pueda juntar tranquilamente. Es muy difícil, tío. Bueno, solo nos queda una cosa buena después de este episodio. Que ya no tenemos que llegar a la 14. Solo a la 13. Joder, y nuestro récord es la 10. Y con suerte... Esto es imposible. Ya, con suerte, ¿qué coño? Con mala suerte de caja, tío. Si nos está tocando mierda todo el rato. Bueno, gente. Próximo episodio, pues eso. Nos vemos. Cuidaros. Venga, gente. Chao.